La celebración de Eliezer Guerra y a través de Hola Panamá, tus ojitos me vuelven loco. La celebración de Eliezer Guerra y a través de Hola Panamá, tus ojitos me vuelven loco. La celebración de Eliezer Guerra y a través de Hola Panamá, tus ojitos me vuelven loco. La celebración de Eliezer Guerra y a través de Hola Panamá, tus ojitos me vuelven loco. La celebración de Eliezer Guerra y a través de Hola Panamá. 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 Que te asegura que no te arrepentirá Si te decidas dejárame tu corazón Dile de adentro que nunca te faltará Para que no parezca el gran amor Que te asegura que no te arrepentirá Si te decidas dejárame tu corazón Dile de adentro que nunca te faltará Para que no parezca el gran amor ¡Ay, galas y lapita! Ay, galas y lapita! Echa centavito, echa centavito Sobre sueldo ¡Ay, galas y lapita! ¡Ay, galas y lapita! Todo lo que sea para conquistarte Tengo la esperanza que poco a poco Puedo olvidar más enamorarte Tengo la esperanza que poco a poco Tengo la esperanza que poco a poco Puedo olvidar más enamorarte Tengo la esperanza que嫁 kilograma Да lo que sea como ¡Ay, galas y lapita! ¡Ay, galas y lapita! Oh, mío y chente A Viral A Viral Esa muchacha encantadora De ojos y sonrisa bonita Con su mirada que enamora Vengo a ti por primera vista Y tanto es por tu belleza Si no por todo lo que inspira Que eres la princesa Que me mata cuando me mira Esa muchacha encantadora De ojos y sonrisa bonita Con su mirada que enamora Vengo a ti por primera vista Y tanto es por tu belleza Si no por todo lo que inspira Que eres la princesa Que me mata cuando me mira ¡Ey! 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 ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y! ¡Ey! 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 ! Para que no muere este amor Para que no muere este amor Para que no muere este amor Para que no muere este amor